Cuba Información En la Unión Europea, por muchos años, como planteaba Norma, que no solo hasta recientemente, al 2016, empiezan a dar nuevos pasos, Cuba no participó y no se le dio participación en los proyectos que adelantaran la ciencia. Eso trae consigo, y como consecuencia, que ha habido una migración de científicos cubanos a Europa y a otros países del mundo, Estados Unidos, y esa migración no necesariamente es una migración que no quiere a su país. Es una migración que ha estado forzada porque sus resultados, por una parte, es económica y porque estando en Europa pueden ayudar a su país, pero hay las posibilidades de que Europa pueda mitigar esta situación debido a la situación económica, y es la siguiente. Y ahí también tenemos que buscar aliados. Toda la comunidad económica europea no ha tenido por mucho tiempo, por muchos años, una posición consecuente. Pero ha habido países, y dentro de países y comunidades, como es este país y la comunidad flamenca, que los cubanos que vienen a hacer estudio de posgrado aquí, regresan a su país con un presupuesto para desarrollar sus laboratorios. Nosotros hemos exigido y hemos publicado en el Reino Unido y hemos criticado al Reino Unido de que eso se haga con todos los becarios y que se extienda también a otros países, porque Suiza lo hace y lo ha hecho, por ejemplo, con los mexicanos. O sea, el proyecto no termina en dar dinero para que se venga a investigar a Europa, sino que el becario venga, se forme, termine su posgrado y pueda regresar al país con un presupuesto para seguir el trabajo a nivel nacional y continuar la colaboración con Europa. Eso es a lo que tenemos que dirigirnos. Tenemos que, los que podamos, desde cada una de nuestras comunidades, en nuestro caso es la comunidad científica, identificar el problema, visualizarlo, condenarlo, pero confrontarlo también. Confrontarlo y tratar de buscar una solución y exigirlo. Y dar pasos, y decir, bueno, esta colaboración, ¿por qué no se da? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cómo podemos mitigar eso? Y buscar alternativas con los propios ciudadanos europeos que se sumen a nosotros a darle soluciones al bloqueo, porque el bloqueo es una carrera larga. Y solamente arrancándole pedazos podemos mitigar lo que está sufriendo el país. Yo había preparado una ponencia más larga, pero creo que debemos ser breves. Y el mensaje de lo que he dicho es, el problema es inmenso. El país sufre, pero condenar no es suficiente. Hay que asumir el pedazo que podamos resolver. Yo no podré resolver algo en la comunidad donde trabajemos. Yo voy a trabajar en lo que yo puedo mover hacia adelante algo y mitigar el bloqueo. Como también se expresó en ese informe del Ministerio de Educación Superior, que el ejemplo y la calidad de los profesores que trabajan en nuestras universidades en situaciones precarias a veces, han sido capaces de llevar triunfos científicos y de seguir dando con calidad el curso de las universidades científicas. Eso es un gran respeto que tenemos y un logro en cada una de las comunidades. No es solo las universidades, las brigadas técnicas juveniles que han buscado soluciones en las industrias y han acercado filas con las instituciones académicas para dar soluciones. Tenemos múltiples ejemplos de que los que vivimos en Europa nos sintamos orgullosos de lo que se hace en Cuba, pero ayudemos efectivamente más. Incluso voy a dar un dato para terminar. Aunque ha habido una migración de científicos cubanos en Europa, los mejores científicos cubanos en Europa que no son mejores que los 100 mejores científicos cubanos en términos de evaluarlo en la calidad de su producción científica, pero aún esta, que generalmente son más jóvenes, de científicos más exitosos en Europa, más del 50% colabora con Cuba. Eso hay que también dárselo a conocer a la población cubana. O sea, podemos hacer más. Hay un intento, hay un deseo de ese científico que trabaja en Europa de ayudar. Hay que identificar proyectos en el cual vayamos rompiendo, de alguna manera, el bloqueo y buscando recursos para trabajar, incluso cuando no los den a título de Cuba. Aunque no los den a título de residente de Europa, buscar formas de echar adelante el proyecto cubano científico que pueda ayudar a la economía del país. El resultado de la investigación dice que los 100 mejores seleccionados de los grupos científicos de cubanos en Europa, en primera, no tienen la calidad de producción científica evaluado por un número de artículos publicados y por años trabajado en la ciencia, que los 100 mejores científicos cubanos, que tienen muchos de ellos alto renombre internacional. Aunque ellos son sujetos de tener menos oportunidades de ir a congresos internacionales por parte del bloqueo. Y que de esos 100, el 52% tiene trabajo de publicación en colaboración con Cuba. O sea, que ayuda al desarrollo de una forma no directa, o sea, si es directa, pero quizás no evidente, porque está en Europa, y eso ayuda. El ejercicio, y no el ejercicio, la instauración de la política, el cambio de la política migratoria que permite a los cubanos regresar a Cuba cada dos años, tiene un gran potencial para que esa ciencia regrese a Cuba. Debemos tomar la experiencia que acumulamos en el tema de los cinco. Se escribieron cartas, se escribieron muchas cartas, y esas cartas llegan, aunque parece que no, llegan a las oficinas, tanto en los Estados Unidos, ahora va a haber nuevas elecciones en Estados Unidos, para senadores y otros cargos. A esos nuevos senadores se les puede escribir, se les puede enviar cartas a nombre de sus acciones o a título personal. Otra cosa que se está haciendo ya, que lleva cuatro años haciéndose, es en Estados Unidos, en Washington, en el mes de septiembre, todos los años se está haciendo, una jornada en contra del bloqueo que es organizado por el Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos. Si existiera la posibilidad, si aquí después se vota, se decide que se haga cada dos años el encuentro de cubanos residentes en Europa, quizás hubiera la posibilidad de que cubanos puedan ir, de cubanos residentes en Europa, puedan ir a esa jornada que se hace en Washington. Recuerden que el tema del bloqueo, como el tema de los cinco, donde se decide es en Estados Unidos. Hay que presionar en Europa, hay que presionar en el mundo entero, pero es ahí donde se decide. Es en septiembre, en el mes de septiembre. Pero esa información, después se les puede enviar ya con la nueva organización que se piensa hacer, con la gente que vaya a organizar el próximo encuentro, se les puede enviar. Sí, sí, sí. Una cosa que yo he querido hablar también es sobre el tema de la utilización de la inteligencia económica, inteligencia científica. Es una palabra que a veces la gente le tiene un poco de miedo, porque parece espionaje, pero no es espionaje. En las universidades de Europa, en todas las universidades de Europa, en el caso mío, que yo estudié aquí en Francia, estudié la carrera de comercio internacional, ahí una de las asignaturas que estudiábamos era inteligencia económica. O sea, la inteligencia económica no es más que buscar, por ejemplo, por internet, las empresas, cuál es el capital que tiene, cuál es la producción que tiene, qué productos vende. Entonces, Cuba, ¿por qué hablo de esto? Cuba, producto de bloqueo, no tiene a veces acceso a un internet rápido, ni la gente que tiene que ver con el tema del comercio interior, ni los científicos, en el caso de los científicos, muchos de los científicos, como Miriam, así es como muchos de los científicos no a veces, ducimos con zm dûcones, hit thats'ñoallo, 2020, es como un pu NATlà, esyalo, es como un quinto malo. Gracias.